Mandar al clover con el primal Ir por algo atípico No creo que, bueno Iba a decir Spectre Pero pensé que era imposible Spectre escala bastante bien en HP Entonces la primera del Underworld escala muy bien Pero no, van por el pangolier Cuidado eh, cuidado que quieren hacer firlo Van a matar acá, está muerto Uy, tal vez sí, tal vez no, no tienes lock Está muerto, sí, va a ser primera sangre Para el equipo de Enigma y se la lleva a Miracle Sobre todo, arranca con el pie derecho Son el cuerno de batalla Parece buena esta línea Sumail en medio, complicándole las cosas al invoker Como es debido, se va a morir por el Shrubner 2-0 ya para el equipo de Enigma Galaxy, solo kill de Sumail Y solo kill obligado Solo kill obligado porque Tiene la ventaja, sabe muy bien el equipo De Enigma que Tiene que ganar la línea así, así a este invoker Al inicio, en top lane Bueno, está farmeando, pero se va a morir otra vez el Ion En la parte de abajo y cuidadito con XXS Que podría ser la cuarta víctima, 3-0 ya para el equipo de Enigma Termina generando Spectre y Marcy Y Omar con un creep dominado Debería ser más Contundente esta línea Y se va a morir Tian Ming No tiene donde saltar I-Shield Crash Se la va a dejar Omar al final de cuentas 4-0 ya para Enigma Interesante Van a agarrar a XM Mencionaba la rotación de Omar Y es que era bastante clásico lo de Enchantress Movilizarse una línea que está dominando completamente Suplex de Tian Ming Pero no sirve de nada Incluso hasta podrían intentar tomar la kill sobre esta Marcy Buena rotación de Omar Súper clásica También se va a terminar cayendo el Ion 6-0 ya Red Monster Empieza a preocuparse La gente De Extreme Gaming Oh, y le van a matar el Courier también Está increíble Y hasta Yage también acaba de aparecer Rodeando completamente la línea Se muere el Ion Tiene que rotar completamente el Ion Si XM muere otra vez Sería una catástrofe Y se va a derretir Se va a ir al piso Buena presión la que está metiendo el equipo de Enigma Y quiere un poquito más Lo dejan ser nada malo Que está jugando el equipo de Enigma Sí Están metiendo bastante presión El invoker Está a nivel 4 el invoker Como te dije El invoker a este paso Iba a terminar siendo un Super Massive Y ojito que probablemente Podrían terminar Tomándole la torre Bastante rápido Esa torre de medio Mira, no hay ningún héroe ahí Para contestar Está la criatura de la Enchantress Yo creo que Tranquilamente pueden robar Uy, se va a morir arriba Y le dejan el kill a Miokei A mí entonces con el kill El 7 a 1 Tenemos aquí Un Brasil Se está metiendo prácticamente Extreme Gaming De momento A ver Robo de runa de experiencia No funciona Oh, un kill Importantísimo Miracle Se va al piso Eso le da también algo de tranquilidad A Xtreme Por ahí su Prime Alvis puede llegar a jugar De la mano con su support Van trasame Hay Ultimate también Llega Miracle Me quieren rotar Por eso yo roto también Va a presionar La estructura de Toplane Queriendo tener mucha más ventaja El equipo de Enigma La recuperación de la ventaja Es bastante buena Y la rotación que metieron Que no se le esperaba El equipo de Xtreme Invoker Pero sobre todo Sigue Enderfang ¿No? 2.700 de neto O sea 2.400 que tiene Enchante Tiene casi el mismo neto Que ese invoker Bueno, ahí está Vamos a estar un poco Quieren matar aquí A lo que es G8 Quieren que regresar La propia A su copia Quieren que regresar A su copia Llega también Tiamín Pero yo creo que Me iba a tener miedo Y también el invoker Mira el daño Que termina siendo Con esa difusa La kill El clower La espectra Finalmente va a ir Aparentemente por el Orchid Creí que iba a ir Por una Blamer Que suele ser Lo más clásico ¿No? Para la espectra Pero el Orchid Tampoco está basando No está nada mal Aquí van a terminar Matando al Al clower No le termine cayendo El impi A ver si le dejan El kill Al invoker Si el invoker Termina llevándose El kill Y esto es algo Muy bueno Para Xen Porque era algo Que necesitaba Para poder volver A la partida Ya prácticamente Tenía el mismo neto Que la enchantress Pero ahora con este kill Logra recuperar Un poco ¿No? De la ventaja ¿No? Que le había dado A este sniper Que sigue farmeando Por el momento Está cerca De esa Mal La escuadra de Enigma Yo diría Que la luz de esperanza También para String Gaming Es este Este primal ¿No? Que está farmeando Bastante bien Llega a la BKB Y creo que puede hacer Bastante impacto En las peleas ¿No? No hay visión Aunque se van a encontrar Con XXS GH ya sabe Dónde está Lo va a terminar encerrando No puede marcharse Le empieza a golpear Su mail Se quiere ir con el slot Pero es imposible Fugshot para retener El impale Para ganar tiempo Pero Ya estaba a rango De ataque No se lo lleva su mail Se lo lleva el clock Pero kill es kill Y buena rotación Entonces termina metiendo Enigma Tiene que calmarse creo Y entender que tienen ventaja Y saber que Después va a demorar Todavía un montón En tener impacto lindo Lo de Jade Easy kill Hermosa hermosa La iniciación del clockwork Kills aunque Miracle Luna Quizá muy greedy Ah quizá demasiado greedy La luna Le va a caer el tornado No hay respaldo por ahora Se tiene que morir Viene el Finger of Death también No hay respaldo Y creo que Por farmear esa oleada Lo termina Penalizando aquí A Miracle Continúe con el farmeo Si que lo campea Bastante bien Ojo Quieren iniciar nuevamente Sobre la Sobre la enchantress Vamos a ver si lo termina matando Tienes el ulti De parte del marty A ver si utiliza Si lo van a terminar matando Ahí está Nuevamente otro kill Buen kill de respuesta Por parte de stream gaming En este parque Cuidado En la parte de medio Tenemos a Magaba Y el pango Con iniciar Tiene ya la blind dagger Puede tratar de saltar Sobre este Sobre este Tiene que tener mucho cuidado Bueno Kypy Creo yo Evita que el pangolier Meta ultimate Creo que le hace un favor La verdad Tiene innecesario El ultimate de nuke Aquí Principal héroe de control Que hay Sobre Sobre el prime El ultimate de spectre Van tras este enchantress Se va a morir obviamente Pero viene un ultimate de clock Lo salieron Van salir Omar aguantando la presión Va a venir el ultimate del pangolier Buen ultimate también de luna Derriten completamente Ahí está Marcy Ya me está bien cerca de morir El finger of death Que termina acabando con la vida De este pangolier Dos por dos El intercambio Xem también se hace presente Mira con quien empieza a golpear Uy quería hacer el toque La mata pero lo termina fallando Pero sniper está desde atrás Con el control Empieza a golpear La presión Teníamos la varita No se ha muerto todavía Este clockwork Y el assassinate Quita la vuelta de la esquina Un último right click No Sumail Suficiente con el daño De esta ulti Gana la pelea El equipo de Enigma Galaxy Si Una Muy buena respuesta Por parte de Enigma Llegaba también el flower La luna estaba precisa Definitivamente sería La mejor elección Cuidado En lugar de encontrar Al comodial Vamos a decirlo Y termina matando Está muerto Buen lanzamiento de Ame No hay como salvarlo Obviamente Cae el EMP Y alguien más Estaba en la lista Creo yo No lo han visto a Yage Porque es de noche Tiene la suerte Y el TP la recarga En 4 segundos Y tenemos Smoke Aunque su mail Está muy adelante Déjame decirte No tiene el ulti mail Uy Tienen toda la visión Desaparece la Marce Wicked Seek Para su mail Que está On fire Tiene la suerte Obviamente tiene Dos carres principales Para Yage Y su timota Puede ser el sniper O puede ser la luna Finalmente creo que va a ser Para el sniper Creo que es el héroe Que está haciendo un poco Más de daño En esta partida Al menos Y aparte es el héroe Más práctico Que todavía no tiene la BKB Creo que la luna Sí ya está un poquito Más cerca A ver cuidado PY está aquí Tratando de robar la runa Creo que lo puede terminar Consiguiendo Se hace presente Miracle Aunque PY le quiera adelantar Y ojito que tiene que cambiar De objetivo Pero no Van por el invoker Se quiere forcear Pero no hay nada que hacer Assassinate No tiene como salir de ahí Van a terminar acabando Con la vida de este invoker Mira la luna Se terminó volteando ¿A quién querían agarrar? Dice Miracle Un poquito más de respeto Señor Cae la torre Y mal Está sacando bastante provecho A esa inmortalidad Sí Tienen luna Tienen luna Sniper Pueden pegar desde lejos Tienen bastante daño A ver cuidado Iniciación en la parte del medio Pero no hay invoker No hay No sé si sea la mejor De las ideas Lo puede terminar matando a la luna A ver No, no hay daño No termina siendo suficiente Por ahí se hubiese esperado Creo yo A que reviviese este invoker Lo paga caro Y está ahí La enchantress Para curarle toda la vida A esta luna Bueno no le termina curando todo Pero sí una gran cantidad No sé qué hizo Ahí se desespera String Gaming Queriendo defender este high ground Y al final pues Termina cometiendo el error De haber peleado No, 3 vs 5 Esta pelea No termina siendo Crucífera Y ahora sí Con la luna También el invoker Ya gastó su combo Aquí tiene la luna Que va a tumbar toda la casa Ahí está Activa la madness Sabe que no hay poderes Para poder matarlo El Lion sigue muerto Lo tenemos que revivir El Prime al igual Y vendría a ser el primer set de Rax Para Nekma Que parece que como decíamos Parece que aprendieron de los errores Y ahora sí Están aprendiendo a cerrar El juego Y por eso aprovechar su ventaja Bueno Spectre que se quiere plantar Recuerden que Sniper todavía tiene inmortalidad Ame se da cuenta Que no puede lograr nada Y retrocede Entiende muy bien Uy Sunstrike no va a caer sobre nadie Y en coma 17k de neto Esto Yo no creo que lo voltee Aquí Stringame Y ya tendría que cometer Un trope Pero así Demasiado descarado Cuidado de iniciación Justo de marx Que activa el último Y logra pararse Y no Está muerto Quería saltar Pero no Terminan deleiteando Bastante rápido Por si acaso Ya el Sniper también A lo lejos Ya le había metido El asesino Y cuidado con el invoker Que se está quedando Bueno Bueno Ya no hay Cuxa Pero yo Así que Con Spectre No es nada fuerte Cuidado Pero no van a encontrar Ojo Es bastante malo Esto Uy Kill valiosísimo Hacia 20k La ventaja Media ahorita Nigma se va a ir Hacia el Rojan Lo quiere tomar De todas maneras Jade se puede encontrar Con todo el equipo De Extreme Gaming Se lanza con la daga Encuentra acá su mail Ok Esto es bastante malo Pero logra replegarse Al final de cuentas Van a buscar a su mail Que empieza a golpear Por aquí Tiene que deshacerse De los principales Eres de control La defiende Como buenamente pueden Ha caído Este clock Pero viene el siguiente kill Ok Nigma Galaxy Plantándose Un buyback De parte del clock Tienen que retroceder Le van a tener que dejar El inmortal La jugada de Nigma Debería ser Esperar las DKB Y esperar el centro del trango Pero no lo están haciendo Quieren pelear con DKB A ver Cuidado Uy cuidado El espectre Sale rápido De la zona de peligro Sniper en muchos aprietos Va a perder la inmortalidad Se quiere plantar El equipo de Extreme Gaming Cuidado Un lion Una payaseadita No está bien En este punto Aunque sea muerto El lion Casi se va al piso XXS El daño del impetus Casi lo revienta Y el trono está expuesto El trono está expuesto Van todo medio Los chicos de Nigma No hay lion Y quien va a intentar Defender esto Se acaba la partida De una vez Pero creo que es tratar De defender Lo que va a ser El equipo de Extreme Gaming Por donde cabeza La luna está cerca De Kert también Y ojito Que esto es bastante malo Se puede tratar El equipo de Extreme Gaming Aunque se puede morir XXS Se va a morir El sniper Tiene que hacer buyback Regresa al campo de batalla Se muere el espectro También se muere El primal beast Tiene que hacer buyback Regresan otra vez Pero Tianmin se va al piso Que puede hacer la luna Por ahora XM controlando Todo lo que se imaginan Pangolier también Tratando de tener Una Se defiende El equipo de Extreme Gaming Otro buyback Más cuidado Koname Que casi se va al piso La teletransportación Por aquí Noob no aguanta nada más El equipo de Extreme Gaming Se defiende Deberían esperar Que se regenere un poquito más Entiendo yo Que igual están Con fritos Están en contra De esta que van a encontrar De lo que es la mar Y que está completamente muerto De un lunazo Prácticamente muere Y es un héroe menos No tiene buyback Saben que ha hecho buyback Eso es un héroe menos Y va a querer ir trono Aquí en la galaxia Y no tiene forti A ver que le sale Y Miracle creo que tiene Amplify Damage Y tiene BKB Está demorando en golpear La verdad Pero se mete el Pangolier A tratar de tener Un poquito de ventaja El Impale lo va a terminar conectando Y más bien Cuidado con Exim El Impale lo está destrozando Pero este si tiene buyback Espectre quiere jugar en backlane Pero lo defienden muy bien Al Sniper Miracle ya gastó la BKB Se alarga el juego Como no lo esperaba El equipo de Enigma Extreme Gaming Metiendo un poquito de miedo Al Assassinate Que le va a caer a PY Letal no Aparte del Cetro Con la BKB Todos los pistas Del Sniper le dan vida No Cuidado El Sniper Lo puede terminar muy bien Con Ame Pues mira ¿Dónde TPO? Está cerca Uy Se salva de milagro Pero lo van a parar de cabeza Alista reacción de Noob Que termina cancelando el ultimate Ame Creo que no tiene buyback Se muere Ciento segundos Ciento cinco segundos fuera Creo yo Error garrafal del carry Del equipo chino Jan Ming El siguiente en la lista Activa su BKB Pero no se puede plantar Exim con el control Y el Defining Blast No fue suficiente Echa a correr XXS Y esto se acaba aquí No hay carry Decíamos que Spectre No nos convencía Y no convencía a nadie Esto se acaba aquí Chicos El equipo de Enigma Va a tomar Su primer puntito Al menos Del día Fortificación para seguir ganando Tiempo para antecabeza Miracle Pero que linda reacción Del Sniper Para terminar cancelando Ese ultimate Otro que no tiene como regresar Y ya está Que lo acepte El equipo chino Victoria para el equipo De Enigma Galaxy Extreme Gaming Tendrá que pensar Cuál va a ser su estrategia Para el segundo mapa ¡Suscríbete al canal!